Bienvenidos a otro episodio de Santos el Barista. Ha vuelto. Hoy vamos a hacer café. Buscamos el vidrio. Echamos el café. Justo la cantidad que necesitaba. No te apusaré esta. Y ahora, con agua, no hay café. Tenemos agua. Oh. Y ahora, esperamos. El preciado líquido. Café. 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 No. Espíritu. No.